¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de The Forgotten Land, donde ahora hemos avanzado un poco. Me hice otro nuevo refugio, con algunas cosas necesarias, por si acaso, aquí en medio de la jungla. Acá me lo hice. Para si estar al lado del templo, ahí está el templo, ¿cachai? Entonces si muero y acabo de hacer respawn acá, así que si muero aparezco ahí de nuevo, ¿cachai? Bueno, tengo la armadura de este, del diamante, y ya no tengo el tricapitito, ya me lo saqué, porque era solamente para eso. Si era solamente para eso, no era para jugar con él para el resto de la vida. Bueno, miren, si no me creen, miren. ¿Dónde que yo haga esto? ¡Oh! ¿Ven? Ya. Entonces vamos a ver qué onda. Igual, me voy a quitarme con esta espada. Traje la encantada. Como tengo más diamantes, es posible que me pueda hacer armas hechizadas, pero tengo poca experiencia, porque la que ya tenía ya la perdí hace mucho rato. Con esa super caída que me pegué desde ese árbol. Ahora vamos al templo, a ver, ¿qué encontramos acá? Un creeper, ya. Un creeper templario. ¡Ya! Ahí. Es que vamos a alumbrar un poco más este lugar, aunque haya fuego. Aquí. Hay que alumbrar un poco. Ya. También, bueno. Hay harto carbón por todos lados, así que hacer antorchas de forma más fácil que se puede. Yo pensaría que hay algo así como... No, me extrañaría que hay algo detrás de estas paredes, o algo así. No, esto es como una dungeon, ¿cierto? Ven por aquí. Ven por acá. Voy a decirme por qué no estaba en este tipo de situaciones. Escucho arañas. Y hay un creeper. ¿No hay visto? Bueno, yo sí, ya te vi. Se escucha como pelea en araña, ¿no? Ahí. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Sabaña! ¡Sabaña! Están destruyendo el templo. No tienen respeto por las divinidades. Bueno, no sé qué templo de qué es esto. No sé. Ahí, ahí. Parece que está lleno de mobs acá. Sí, se ve que se viene pesado el ambiente. Continuará. Mientras tanto, te recuerdo que puedes darle me gusta a la página de Facebook de Carlos, que es www.facebook.com.es También puedes suscribirte a su canal de YouTube, poner like, favoritos y comentar en sus videos. Él casi siempre responde todo lo que le escriben. Ahora, volvamos a nuestra programación actual. Este lugar genera mucho lag. Ahí, no veo, no veo. Oh. Mucho lag en este lugar. Debe estar lleno. Oh. 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 Ay, ay, ay Caramba, caramba, caramba Ay, no traje las funciones, no importa Y más, aquí hay un spawn Ah, aquí hay un spawn, si, es obvio, es obvio, es obvio, es obvio, es obvio, es obvio, es obvio Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio Ah, ah, heavy metal, heavy metal para todos Tomen Tengo que cambiar el pico por este, que es el más rápido de todos que tengo Que es el momento Oh, que es el momento Ok, tenía que ver destruyó el... A... Evelyn mateee Ah, está lleno de... Saltos Listo, listo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Isredo Destruye el templo, no más Los los, mientras en mi casa De los, eso, eso Bien hecho, bien hecho Vuelvo, vuelvo Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 yo lo junto al otro lado llegar al mismo lugar voy a volver por la espada mas poderosa ya me traigo todo el hierro se hacen unos golems pero da ahora como que se me ocurrió donde tenia la fortaleza ya, aca ya necesito esto y necesito esto ah, listo un pequeño break oh la primera vez cuando sea de noche porque esta rodeada de mobs aca sobre todo porque en la jungla de zorcillo árboles generan ese tipo de lag osea generan tipo de mobs árboles de jungla no igual es profundo ¿cierto? si vamos mi poder se ha incrementado jojojo a la mierda todos soy soy omnipotente lel.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o fully y uno de araña explota explota eso con el 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Voy a venir a agarrar toda esa experiencia. Rosamá! Rosamá! Rosamaría! María Teresa! No se. Casi empiezo. Un pequeño break. Aca hay un poco de comida... Más antorchas. Fue muy necesario en este momento. Se me acaba el esfuerzo verdad. Yaaaa... Voy a dejarlas aca. Prefiero dejarlas aca. Me ahorre hacerla, eso es verdad Ahí, ahí, ahí Ahí me entra Entonces ahora vamos por acá Seguro un bien encendedor Me he quedado callado porque Como que yo no grito tanto en general Me interesan Ahí Ahí tenemos Ya, se comemos Ahora Ahí Tenemos por, bueno por arriba Venía Templo perdido, está lleno Es la templo de la perdición debería llamarse esta hueá Oh Pícala, pícala, pícala Listo Ahora Para que no esté tan oscuro Que es el otro problema que tiene De lugar Ah Mierda Hijo de puta Toma, 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 toma hijo de puta Cállate Cállate a la lava Ah, me la tiré a la lava No me aparecen tanto Vale, acá Tengo que cerrar ahí rápido Hay un enderman Cuidado Hay un enderman, cuidado Cállate 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 Así es más práctico De todas maneras Oye, he ganado Un kilo de experiencia Uy Cállate Vale Protección 3 Protección 4 Protección contra el fuego Más que nada Apaga Golpeo 4 La voy a reemplazar Pero esta es de oro Ah, pero esta es de oro Voy a dejar una de esta Voy a dejar esta acá Voy a dejar esta Voy a usar esta A ver cuánto me dura La armadura es de hierro Ya Bueno Voy a Tomar la armadura Obviamente Ah, me regalan un casco de hierro Genial Voy a dejar esto hasta acá Y nada cabros Esto va a quedar hasta aquí Bueno Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós